Este, ya llegaron mis invitados, son, uno es bien manchado, ¿eh? Ya lo conocí una vez, en un evento, sí, me trató muy mal. ¿Te trató mal? Pero es el mejor payaso que conozco, ¿eh? O sea, está bueno para irlo a ver y que no te ubique, porque si te agarra es tremendo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo creo que es el mejor payaso de México. Por eso, pero entonces tú decides cuando te quieras ir o te quieras... Pues depende cómo esté el bullying, si me paro o me voy. Bueno, el platanito nos acompaña hoy, que tiene nuevo look. Sí. ¿Y cómo cambia un payaso de look, eh? Ve nada más. Ve nada más. ¿O sea, como roperón o qué? Sí, más roquero. Amigo. ¿Cómo estás? Amigo. Amigo. Oye, el alcalde. ¿Cómo te acabo de...? Que le metiste un quemón. Tuve la oportunidad de trabajar con él en la alcandía. Nos acompañó y además llenó la esplanada, no sabes, la gente se fue feliz, feliz. Oye, y aparte felicidades, porque acabo de leer una nota que estuviste valorado como el mejor, la mejor alcaldía de la CDM. No, sí. No, no, no. Lo leía. Ay, bueno. Lo leí en el periodo. Sí, sí, sí. Y aparte sé que... No te van a volver a llevar. Es que yo estoy metido en el chisme también político, pero oye, qué seguro está aquí. Platanito para diputados, ¿no? Exacto. Lleno de patrullas. No, de verdad, estuve en Coajimalpa lleno de patrullas. Sí, no es presunción, pero eso que está diciendo Platanito sí es verdad. Teníamos 80 elementos de seguridad pública, los tuvimos a 375 y pasamos de tener cuatro patrullas de la policía auxiliar a 114. Entonces, sí. No dije mentira. Sí, es verdad. ¿Cuatro? ¿Cuatro a 114? Sí, es verdad. ¿Cuánto te pasaron? No, 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 no. Oye, y luego, un muy querido amigo, un hombre al que quiero profundamente, un gran, 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 gran talento también, guapo, versátil, soltero, no. No. Por eso corregí. Arad de la Torre. ¡Bienvenido! Cuero, ¿por qué no habías venido aquí, eh? No se te puede estar rogando. No, 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 al contrario, apenadísimo. Hola, que es mucho gusto. Debes de estar muy apenado, eh. No, 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 para nada. No, cállate, cállate. No, 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 no. ¿Qué pasó, Adela? ¿Por qué me haces eso? Si somos amigos, hermanos. Tú y yo lo sabemos. Tú y yo lo sabemos. Pero es un placer, de verdad, este, gracias por siempre tomarme en cuenta y estoy feliz de estar contigo. Nosotros también. No sabía que iba a estar con ustedes, pero igual estoy contento, ¿verdad? Digo, porque no se me haces la carta. Y arranca el bullying. Prepárate. Yo pensé que el manchado era ese. No, sí, que no. No, sí, Adrián se refería a Arad. Sí, el manchón que me agarró. Es el que se había encontrado era a mí, no a Platanita. Exacto, exacto. ¿Ya se conocía, no? No, no tenía el gusto, de hecho. Pero mucho gusto, mucho gusto. Muchísimo gusto. Pero sí tienes amigos del espectáculo, ¿no? Sí, tengo algunos amigos. Y amigas también. También tuve algunas amigas. No digas historia pasada. También leí que eres muy mujer y... No, 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 no. ¿Qué manchay? ¿Qué manchay? Y che cogelón. ¿Cómo es el manch? Si sube tu predial o algo más. Ya vi que vives en Santa Fe. pero tiene un evento en Whisky Luca, tienes que pasar por Santa Fe para el teatro Teatro Interlomas Adela me defendió muy grueso hace unos años si, te acuerdas con lo del chiste de la guardería de Michael hay que hablar un poquito de eso precisamente por eso cambié el look porque ahora viene un show más recargado, un show heavy oye, Michael Jackson siendo pederasta es un ídolo que tú no cuando murió Michael Jackson uno llegó al cielo preguntando ¿dónde está el niño Dios? no cambio ni cambiaré ¿se acuerdan de los que payasos los que tocaban rock antes? sí, claro los que payasos son su líder su nuevo manager líder sindical no quiere ser líder sindical de los que payasos ¿aquí es legal o qué es eso? si quiere ah, sí, gracias con permiso ay, salió oye, ¿y para cuándo la vamos a marihuanizar en el de California? bueno, ahí es la cuajimán ¿para qué onda? ¿sabes? está de moda, ¿no? bueno, este, con permiso sí, ¿de California? no, no, aquí, aquí ah, muy bien sí, ¿eh? de la Golden ¡ay, dale! de Triver todos con calés sí se la saben hombre, sí conocen de drogas nosotros que somos deportistas nosotros que somos deportistas que no en fin deportista ¿qué haces de deporte tú? anda en la moto ¡ay! ve la ve la muñeca bueno, así de las dos tú sí haces deporte, ¿no? yo hago ejercicio sí, sí me gusta el tenis me gusta la natación me gusta pues todo lo todo la bicicleta todo, todo ¿pero diario haces algo? diario yo trato de hacer algo así ¿a quién? ándele ándele se empezamos, ¿no? ¿qué haces? es parte de la cuarta transformación nosotros calvuraremos más artista ¿ok? he entendido exacto he entendido muy bien oye, ¿no estás en la parodia? no, fíjate que ya me dio medio como cosa sobre todo la parodia política me dio como cosa ya la gente es muy reactiva sí, la gente es muy reactiva y yo cuando hice la parodia el privilegio de mandar que fue el que creo que tuvo más éxito sí la gente no era tan reactiva no había redes sociales no había tanta actividad en ese sentido ¿no? o sea y ahora me he fijado que cuando ya hablas de política o ya haces este parodia política son son muy agresivos ¿no? o sea cuando tuve mi programa incluso si yo hablaba tuve un late night por ahí tuve pues si se supieron sí lo vimos sí, sí, sí alcanzamos a verlos ¿cuánto duraste? yo llevo 7 años 668 programas contra 12 no, no, no 13 13 a 13 ya sabes que entre más me la recrecio a raíz de ese programa en especial a mí empezó a entrar mucha paranoia y me di cuenta de que yo soy actor de que yo soy actor y que y que me gusta la sátira política me gusta muchísimo siento que nos reíamos muchísimo de lo que sucedía simplemente lo trasladábamos lo trasladábamos a papel pero ahí me doy cuenta de que no solamente ya es un así a tu madre sino ya es vamos a ir por ti voy a publicar la puerta de tu casa te voy a secuestrar voy a ver sobre tus hijos este cosas cosas que yo como actor bueno no vemos como actor yo no puedo o sea no puedo honestamente me rindo ante esas situaciones porque yo sé que perro que ladra no muerde pero una amenaza de ese tipo sí, no está padre no entiendo como si te amenazo en la calle y te digo te voy a matar si puedes proceder a demandarme y no por escrito teniendo un pedazo de pruebas no hagan absolutamente nada porque yo denuncié en policía en policía cibernética y jamás me hicieron caso y publicaron la puerta de mi casa y pusieron en riesgo a mis hijos y me tuve que ir corriendo por mis hijos a la escuela eso no lo vuelvo a vivir Adela no lo vuelvo a vivir y eso se lo dejo a la gente que lo sabe hacer y que tiene el corazón para hacerlo en estos tiempos en su momento yo me divertí mucho fue un programa increíble conocí a muchos políticos claro a todos después que terminó el programa como todo político con todo respeto ya nadie me pelaba ya nadie me pelaba mándale otro otro dos dos uno dos uno no 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 es que me invitaban y comía yo ya me sentía yo el próximo presidente como claro ya estaba yo con mis poses y todo estaban las clases y nada pues este pues también me di cuenta ¿no? de que cuando de muchas cosas que hay y me dedico ahora a leer más a opinar ya es mi cabeza de tener un juicio propio de lo que sucede soy apartidista yo estoy siempre con el público y siempre lo estaré porque esa es mi beta tú lo sabes yo estoy muy bien y este jamás me vendía ningún partido político siempre me ofrecían que si en el PRI que si en el PRD que si en ella sabes que si hagamos campaña yo leal al público y creo que en estos momentos son muy agresivos no puedo y pues adhico al entretenimiento pero eres un gran comediante gran híjole yo de verdad no es porque estés aquí yo te admiro mucho y creo que eres el primero que me esté entendiendo ahorita que estabas platicando de las amenazas de muerte Adela ¿cuántos mails de amenazas tengo? ve sin leer aquí está aquí en rojo ah pero espérate cabrón salió una chichona espérate no 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 ahí está mi bandeja de entrada 105 mil 210 o sea lo viví lo que estás diciendo ¿ya han di los 10? ¿para qué? ¿para qué? pues este te contaminas pero es una realidad hoy estamos viviendo un problema gravísimo o sea pero no solamente los artistas los actores la sociedad común y corriente que opina en redes sociales de manera honesta y social también es víctima de las amenazas o sea ustedes también bueno el político por supuesto me imagino pero el ciudadano común y corriente que quiere emitir una opinión favorable hacia algún servidor público entonces se convierte en el enemigo de todos los demás de las redes sociales entonces sí creo que es un tema muy grave tiene razón la policía cibernética tiene carencias gravísimas nosotros denunciamos en campaña algunas amenazas sobre todo de un partido político en específico y es muy triste ver que no pasa nada pues en su momento con Morena tuvimos problemas graves o sea el grupo que no quiero decir no quiero decir que es Morena pero simpatizantes de Morena en su momento atacaban fuertemente en redes sociales y no pasaba absolutamente nada había señalamientos y bajo el anonimato eran hackers rusos exacto que contratamos vamos a contratar hackers rusos oye no te avientas les guste o no la mañana no te la avientas no puedo no puedo me dan ganas de llorar no te gusta la comida o qué y sabes qué y sabes qué me gusta el esquema de escuchar al presidente todos los días es su estilo desde desde que gobernó la ciudad claro que este de gobierno no sé por qué no se extraña o sea en realidad estoy viendo una persona que estoy tratando de hacer un cambio insisto soy apartidista y creo que todos debemos estar más unidos que nunca como mexicanos hay mucha violencia hay tiempos difíciles los cambios no son fáciles a nadie nos gusta que nos digan sobre todo a los mexicanos no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer y cuando nos dicen ahí repelamos y así somos es parte de nuestra cultura pero yo creo que los cambios vienen poco a poco como la televisión que también está cambiando poco a poco no puede ser de un ahí te encargo esto cambia la televisión no 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 tenemos que acostumbrar al público tenemos que trabajar con ellos y así también debe de ser suave pero de repente si nos dejan Cayetano muy duro entonces no pero si le va bien a este cuate seguramente nos va a ir bien a todos o sea todos le deseamos que le vaya bien al presidente pero ya no me gusta opinar ahorita me solté nos da miedo ya ahorita como están las cosas da miedo opinar a mí ya no por eso es este nuevo cambio este nuevo look del platanito heavy pero porque para darte licencias es para que piensen que es otro exacto el que habló mal era otro y Adrián no lo saben y mucha gente pero cuando fue el tema de la guardería que conté aquel chiste hace 10 años la única periodista que fue muy objetiva fue Adela Micha me acuerdo que yo no quería bueno no di entrevistas a nadie Adela tú te acuerdas y Adela me dijo Platan por favor ven a mi programa tenemos que hablar de este tema estuve con ella y me hizo una pregunta bueno yo los tenía aquí y me dice Adela a ver Platan porque según me dijo yo te voy a ayudar y cuando me dice te voy a ayudar confía en ella y me dice pero a ver Platan yo conozco tu trabajo no me digas que no vas a volver a contar un chiste de humor negro en vivo y me quedo así digo sí y pensé que se me iba en encima Adela y me dijo claro es tu trabajo tú eres comediante tú no estás haciendo nada sigue con tu trabajo Platan y bueno me costó 10 años Adela llegar a este momento de decir vuelvo a ser el Platanito de antes donde no me va a dar miedo contar chistes de lo que sea chistes de humor blanco negro rojo pero hay que ser oportunos hipertino digamos que el dominico creció el dominico creció el dominico creció el dominico creció y ahora digo es de tabaco voy a hacer humor de todo voy a hacer humor de las tragedias de lo que estamos viviendo actualmente voy a hacer comedia de lo que viví yo cuando era niño porque también sufrí no nada más fue fácil éramos pobres me acuerdo que un día llegué real con un zapato a la escuela imagínate éramos pobres es un chiste y me dice no y me dice la maestra se te perdí un zapatito y le digo no mis me encontré este no voy a hablar de cómo es que cómo ha cambiado amigo ha ido cambiando la vida tú no has estado en shows privados usted digo tú no has estado en shows privados no lo llevé lo llevé a la esplanada y no me soltó entonces le tocó es un cábula es un cábula pero es un cuate inteligente la verdad o sea para hacer comedia y comedia de ese tipo también es bien difícil o sea tienes que estar informado tienes que actualizado de todo pero fíjate estás cañón sabes qué pasa no vamos a dejar mentir ahora los estandoperos o sea se las harían tan durísima y no les dicen nada y fue cuando yo dije pues por qué yo no otra vez entonces por eso es que yo vuelvo con mi comedia un cambio de look para este show el heavy tour entonces voy a seguir haciendo comedia sigo contando chistes de un mejor medio y voy a defender la comedia aparte la empresa para la que trabajas está en chapter 11 ¿verdad? así es pero yo acabo de volver a firmar 100 años más es que así es allá mira están en chapter 11 pero siguen chambeando muy chacalepun exacto no pero se lo mereces de verdad eres bárbaro yo en ese show cuando estuvimos en nada fue una despedida de soltero no me acuerdo de un amigo uy me imagino no eso fue más adelante no eso fue más adelante pero ¿qué habilidad tiene para aprenderse los nombres de toda la banda que está en o sea de verdad se aprenden los nombres yo supongo que es algo matemático no lo entiendo yo pero la comedia es muy matemática desarrollé con el tiempo empecé a aprenderme los nombres ¿cómo te llamas? Arat ok Aratut ¿cómo te llamas? Adela Adela Arat oye Adela oye Arat y luego ya ubicaba bien esos nombres ahora iba con el tercero tú como te llamas Adrián ok Adrián Adela y así empecé pero a veces estás haciendo tu show y se avienta varios además y al final dices todos 180 nombres me llegué a aprender no manches no manches de verdad manches y yo me olvido de los nombres durísimos de mi perdón a tu asistente le pregunto le digo disculpa ¿cómo se llama? Adrián no digas en Guajimán no 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 pero si paso por ahí y luego a los dos dos segundos dos o tres digo ¿cómo me dijiste que te llamas? es muy cómodo así es que yo tienes el récord de más y yo de menos de menos tiempo es que es difícil no pero es práctica es práctica oye ¿qué quieres tomar? por cierto yo se puede tomar yo tengo un jugo Jumex porque ¿qué quieres? que según ellos van a patrocinar el programa ¿en serio? pues dijeron por aquí ay qué rico pues sí es que yo me estaba tomando uno de guayaba de guayaba y entonces dijeron que pues nos patrocinaron ¿quién se con uno? si hay jugo de papaya si yo me tomo si yo me tomo jugo también me patrocinan cosas no hay tequila y mezcal ¿qué más hay? dale no whisky lucan whisky lucan no yo yo quisiera por favor oye qué bárbaro ¿qué restaurante? ustedes no lo pueden ver ahí ¿dónde están? no lo pueden ver porque hay un restaurante aquí atrás es una cosa muy grande así para escoger qué es parece barrio parece barrio está bien bonita claro a ver esas tres yo un agua mineral por favor yo un agua mineral ¿tú? yo un agüita natural ¿tú? agua mineral también tú empieza tú porque andamos muy oxo ¿no? digo perdón por la marca puro jugo yo no tomo pero sí está mi padre ¿quieres? ¿qué quieres? ¿un tequila? no mezcal jägger no hay jägger no hay? no perdió piso es el nuevo lujo pero aparte se espanta del tequila y pide un jägger un pared de noche un pared exacto un pared de noche bueno está bien hay tequila y hay mezcal cosa la que quieres es que no tomo ni tequila ni mezcal adela whisky y lucan no nada qué exigente ¿qué tomas? te lo traemos a ver Mike jálese al oxo ay pues sí ya que le hacemos no si no vas a tomar ni tú tampoco nos comprometas compadre por favor yo sí me echo un tequila si quieres tú no te echas un tequila no yo no tomo nada de la nada ahí está mi equipo ¿tomo? no se oye no se oye no no tomo nada ¿por? no tomo nada oye ¿cómo me dijiste que se oye? no 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 esto ya traía unas encima por eso se me olvida no no tú tampoco nada no no hay cosas más divertidas ¿que tomar? sí el fuma de otra vez otro ¿quieres? no no gracias ¿el de vainilla? sí gracias permiso alcalde bueno dos tequilas yo te voy a acompañar con un tequila no estoy con este ¿seguro? buenísimo imagínate ya pedo platano no sería platano si así güey así por favor sería platanito en vinado oye es que todo está cambiando la vida está cañona le abro la puerta a una chava y me dice ¿por qué me abres la puerta? le digo porque soy un caballero me dice sí pero estoy cagando estaba en el baño no puedes ser compadre tú ya estás como para tú ya estás como ya este híjole ya después de tú puedes enterar después de pare de sufrir exacto exacto bueno ¿te gustan blancos? los que no pues ¿cómo que? no porque ayer se armó un desmadre en el twitter por el tono de piel ¿por qué? con la pigmentocracia no 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 había mucho mucha histeria en el twitter ayer por el asunto de la pigmentocracia yo me blanqueé el chiquilín y fíjense o sea mi hijo no 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 es que tenga el mi hijo era morenito y ahora es blanco todo lo tomo en doble sentido ya no voy a hablar de los hijos pero entonces oigan perdón mi ignorancia ¿qué es la pigmentocracia? ajá el color de piel ¿no? que de acuerdo a tu color de piel ajá correspondes como a cierto sector a cierto sector de la sociedad y un payaso que se pinta por ejemplo un tapón uno que se pigmenta ayer hasta me salió a decir que tenía vitíligo o sea ya de verdad aquello era una histeria colectiva terrible o sea a mí diciendo a mí me han discriminado porque tengo vitíligo no bueno ¿quién tiene vitíligo? no la gente ah no es que mi primo hermano tiene vitíligo ya platano le decimos por Dios mi primo hermano Julio 6500 amenazas tiene vitíligo cállate cállate oye a ver platanito yo no sabía que Coco Levi era platanito saludos a Coco Levi saludos a Coco Levi seguramente aquí está saludos 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 aquí estamos los fitness yo no tomo decote no te digo que mi primo está bueno antes si tomabas ¿no? sí te acuerdas? yo como pentejo hablando de mi primo el del vitíligo no hombre éramos tremendos éramos tremendos a mi primo el de vitíligo chica déjame decirle cómo le decimos de cariño a mi primo con vitíligo ¿cómo? el queso de puerco no puede ser está todo manchadito el vitíligo te van a llegar las amenazas pero en serio ¿sabes qué voy a hacer en este show? voy a contar chistes de sordos para que no oigan nada ¿qué es el queso de puerco? ¿por qué se llama queso de puerco? es de puerco es jamón es un jamón ¿por qué se llama queso de cuerpo? de puerco salud queso de puerco ¿por qué sepan queso de puerco? es que está duro el tequila dale un tranquilo para que sientas yo no me dejo engañar y mucho menos para un payaso eres guapísimo no, pero sí, antes me encantaba él es guapísimo yo pensé que me volteas a ver no, yo no me voltea a ver ahora tengo como las calles están bien mal allí en Santa Fe tengo que cuidarme no, no, no no, no es cierto no, no es bomba es bomba oiga, espérate Santa Fe es muy bonito cuando lo terminan es cierto es cierto bravo ya terminamos ahora voy a amanecer sin agua voy a amanecer sin luz alcalde, espérate está lleno de baches está lleno de topes pero a ver, un momento yo quiero aclarar el otro día una colaboradora nuestra Santa Fe está lleno de hoyos sí lleno de hoyos qué bien, me fue el balón no, no, no gracias ahí he visto las mejores mujeres no, no, no en serio no, no, no pero sí y cayó una colaboradora tuya de la decías cuál fue no, pero no estaba transitando yo no me refería a los baches y se cayó en un hoyos se jodió su coche en un bache sí en un bache se jodió su coche y no le quieren pagar no, sí, cómo no depende es que a ver Santa Fe se divide a la mitad Álvaro Obregón y Guajimarpa entonces de nuestro lado sí pagamos y del otro no pues no sé y en el Edomex pagan eso que también está no lo sé pero en Guajimalpa sí ahí está en Guajimalpa es parte de Santa Fe fue en Guajimalpa nos toca de la Ibero de la Ibero donde termina el Ibero hacia arriba es Guajimalpa ok o sea el centro comercial hacia arriba perfecto y de donde está el centro Banamex hacia Vancouver hacia arriba Avenida Santa Fe eso nos toca a nosotros frente al centro comercial bueno le costó 7 mil barros arreglar su coche bueno si es colaboradora tuya y cayó en Guajimalpa nosotros le restituimos bueno que manden la foto si le pagamos tenemos un seguro para eso pues págalo porque le dijeron que no ¿quién dijo? ahí aquí está el alcalde uniformados permítame un momento le pondré otra canción andaban bien corruptos síguele para variarles no oye acabo de hacer un análisis con lo que dijo el alcalde no sé si me lo permitan ahí va más haters fíjate si caes si caes en un bache de helado que les corresponde pagas el daño son 7 mil normalmente estamos hablando 500, 600 baches por 7 mil o sea no te conviene mejor taparlos y no pagarlos matemáticas matemáticas ahí está si lo vamos a nombrar mi secretario de gobernación por favor hazle no lo vamos hazle hazle no más corrupción no vamos a caer en provocaciones esas son que me como me dijiste que se llamaban vuelve vuelve a la comedia por favor si lo extrañamos que toda la gente escriba si quiere que ahora vuelva si eres muy bueno es que vaya por la afirmativa que levante la mano mira por ejemplo Irving Natera acaba de hacer una contribución que no hizo tu asistente de mil ochocientos noventa y nueve pesos y dice este rojo va por la grandeza de Arad de la Torre vamos a comenzar la campaña te viene a ti también pero son franganas a ver no te los pole porque no se pintan de colores ah se tiene que pintar claro son franganas hay que aportar hay que aporzar ay Giovanna por ejemplo dicen amo al plátano plátano eres la onda gracias eres grande plátano es Dios el platanito que me envía un saludo Arad eres genial a ti y a mi ni caso nos hacen no te hagas adela y dices hay baches y baches no es broma no es cierto es broma alcalde es broma alcalde mi respeto mire respeto a Arad que es el único en la empresa que conserva tu exclusividad como vale oye eso es bueno o es malo este es en serio es bueno yo creo que sí estoy contento hago lo que me gusta este siempre me han dejado hacer lo que me gusta entonces este me da tranquilidad de cierta forma no pero también sé que las cosas las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana la inestabilidad no solamente en la empresa donde trabajo en televisión sino en cualquier otra empresa se puede venir ya vimos todos los despidos que ha habido no solamente en el sector de la televisión en general sino también en el gobierno que ha habido muchísimos despidos entonces este pues la situación es complicada pero soy afortunado creo todavía y sigo haciendo lo que me gusta tengo un programa maravilloso cuento tengo un programa que se llama Simón dice todos los martes a las 11 de la noche bueno después del noticiero de Denise porque se cuelga cuando acaba ya después del del zoom a la mosca este que se avienta de la buena noticia vamos a ver un zoom a la mosca entonces ya se van a la mosca al ojo de la mosca después del ojo de la mosca de Denise después de la buena noticia no es que Denise cuando se va a despedir el programa dice ahora vamos a ver este el ojo de una mosca entonces ya pasan el ojo de una mosca para que te vayas con una noticia bonita a dormir pero después del ojo de la mosca está Simón entonces a las 11 de la noche después del noticiero de Denise traemos un programa con la segunda temporada producción de Pedro Ortiz de Pinedo con un elenco maravilloso de actores Ricardo Fazlich está conmigo este Sergio Ochoa Carlos Spacer Nora Salinas ay se me olvidan los nombres bueno ¿cómo me dijiste que se llamaban? María Chacón este Dalila Polanco bueno es comedia es un programa de comedia de fanfarronería ¿no? Simón es un macho este ante sus amigos él juega todos los jueves juega cartas con sus amigos este ¿tú no juegas cartas los jueves? bueno es el típico que juega cartas con sus amigos póker o qué póker o qué póker o qué lo que sea entonces lo que hace él es recomendarle a sus amigos lo que tienen que hacer con su matrimonio porque es una especie de ídolo Simón desde que estaba en la secundaria era viejero exacto pero es un fanfarrón tipo el alcalde no 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 vas a ver esto está muy fuerte para mí por guapo por guapo nos está lloviendo nos está lloviendo por guapo y todo eso bueno ya es un fanfarrón entonces habla un poco de cómo se comportan los hombres en la intimidad cómo son de verdad cuando estamos echando chela o estamos platicando entre nosotros ya nos dimos a todas con todas tuvimos que ver somos muy sacalepuntas y cuando llegamos a casa pues no sé ustedes compañeros no sé tú pero nos volvemos medio mandilonzones somos medio mandilonzones nos nos domina la mujer entonces es un así es Simón Simón entonces todas sus fantasías muy sacalepunta todas sus fantasías las las cuenta las ilustramos y y yo hago las voces de todos los personajes como lo estoy contando entonces doblo todas mis ensoñaciones y es divertidísimo mañana lo voy a ver sí velo 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 después de que vean la mosca la mosca ahí te brincas ok ya tengo con el programa fue se repitió tres veces por el canal de las estrellas se repitió tres veces y el comportamiento fue no sé había programación no fue fue creciendo la audiencia fue creciendo y a la tercera repetición reventó padrísimo nos dieron la segunda y ahora prácticamente con los resultados que estamos dando que han sido maravillosos ya prácticamente creo que estaremos filmando la tercera muy pronto muy pronto entonces estoy contento o sea la tercera emisión o la tercera temporada temporada ok ahorita está al aire en la segunda y yo estoy en la temporada veintiséis después de la de la mosca de Ana Bárbara o como es como era el el signo la mosca de Denise no así así un círculo este es un pelado ¿qué? bueno no sabía flor capullo flor capullo flor capullo oye dice Didier Burke Arat puede tener mi exclusividad ay a ver ¿qué onda? ¿cómo anda? eso dice Didier es una cara de huevo va a decir un hate es cara de huevo es cara de huevo gracias este que son fans de Simone Dissen este que si eres de Morena para saber si te defienden no no soy de Morena no es prista uy no haters haters por claro por claro oye tú que vas y vienes yo llevo siete años yendo y viniendo cada fin de semana yo vivo en la ciudad de México ah porque también mucha gente dice que me corrieron del país o que salí huyendo yo del país mentira sigo viviendo en la ciudad de México no entonces el chip que traes ahí es normal ¿cuál? el grillete el grillete que traes no yo quiero seguir siendo mexicano no tengo ni siquiera la residencia estadounidense no la quiero no me interesa quiero seguir pero entonces ¿cómo vas? ¿con visa de trabajo? con visa de trabajo ah ok y todos los domingos salgo a Los Ángeles y todos los viernes me regreso en el primer vuelo llego, veo a mi familia estoy un ratito con ellos atiendo a a mi mujer y veo a mis hijos ¿cuántos tienes? tengo ¿tres? tengo tres bueno yo tengo dos y mi mujer tiene una pero pues los es como si fuera a otra o sea vive con ustedes vive con nosotros ok ok este ¿tú cuántos tienes? uy yo tengo tres ¿tres? sí y hasta ahí porque ya se cerró la fábrica también sí ya fui con el doctor Hernández allá en la clínica no sé qué allá en San Ángel pero te la cortaste o nada más fue ¿cómo que me la corté? claro que no hasta ahí llegué y es importante alentar a toda la banda que si ya llego a tener los hijos que quieren pues uno lo haga porque uno sufre mucho menos que la mujer que la mujer la mujer toma pastillas se pone en diudos hacen cosas aparte mi hermano nació con el dios en la mano o sea no son ¿ah sí? sí mira 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 no funcionó entonces este es parte de mi vida porque ya lo hice promover la la vasectomía es un paso muy padre tengo tres hijos maravillosos tengo una niña de 16 años de 16 de 12 años que parece de 16 y una de 16 ¿cómo me dijiste que se llamó? no ya te digo una gala que es la mayor el Luca que tenía 8 años y es el niño y tengo una bebé de 2 años entonces si no paraba ahí no voy a acabar nunca de la es que los hijos son padrísimos la verdad yo también me hice la vasectomía yo también ya es que es mucho más fácil para ustedes y además es reversible en todo caso sí digo es complicado ¿y usted señor alcalde? no yo soy soltero soltero ah ok de la vasectomía digo no todavía no 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 es que pasó estás bien joven Adrián ¿qué edad tienes tú? 41 a mí ya me tocó revisión de ¿cómo? la revisión ¿la verificación? la verificación no 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 te la hagas no 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 me estaban me estaban haciendo la ay no me dice la doctora o sea el proctólogo el proctólogo era proctóloga ah proctólogo bueno por lo menos me dice va a tener que dejar de masturbarse le digo ¿por qué? es que lo estoy revisando y no me deja de trabajar oye fíjate que mi mamá ¿puedo platicarlo rápido? porque esto es no me lo van a decir bueno no ese no es mi problema es tuyo pero cuéntanos mi mamá cuando estaba chavitos trabajaba perdón mamá si me estás bien lo voy a platicar pero mi mamá trabajaba en un banco de esperma de donadores de esperma no no si y no es malo digo toda la gente que trabaja el alcalde se burló pero no 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 seas payaso mi mamá me dio risa tampoco no seas amarranada vas a amanecer sin agua en un bache vamos a tapar el bache con el bache el platanito el platanito va a ser este déjame hoy valor mamá salud bueno entonces tu mamá ¿qué? mamá mi mamá trabajaba en un banco de donadores de esperma la corrieron porque un día la encontraron tomando guacala vas a decir una cochina le encontraron tomada yadela ay no traía los mecánicos en la boca ni a su mamá respeta el platanito bueno fui a una convención de eyaculadores precoces ay no ay no llegué una convención puro eyaculador precoce imagina llegó y ya habían terminado ¿algún conocido? oye este güey es buenísimo contando chistes en las reuniones con Go con el señor jamás contaba chistes soy malísimo contando chistes te lo prometo no era Raiza no fíjense no es cierto no es cierto no es cierto déjame decirles yo admiro mucho a la gente que cuenta chistes yo de verdad no estructuro no puedo se te olvida ¿mán me? ¿cómo me dijiste? no pero no soy no siento que no me gusta contarlos no me siento bien pero por ejemplo tus parlamentos te los aprendes todos sí sí además este yo soy como más estructurado me gusta más la estructura y dentro de una estructura jugar improvisas pero dentro dentro de la estructura sí en realidad yo admiro mucho a la gente que le dicen rana y cuenta un chiste que le dicen no sé borracho y se cuenta 30 o que en las reuniones está contando chistes yo los admiro muchísimo realmente porque veo esa habilidad para contarlos es maravillosa bueno Polo Polo el maestro ¿no? del stand-up yo creo dice que el stand-up es nuevo en México no 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 me parece que él hacía cosas maravillosas sí claro pues eso es el stand-up finalmente te paras ahí en un escenario y das un show ¿no? sí pero yo me sé uno muy bueno a ver es que está muy mamón son muy fresas échale va una cereza caminando por la calle y ve un espejo y dice cereza yo ¿es en serio? sí yo me sé el de va un güey caminando y le grita adiós de fútbol no 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 chúpame los huevos no es que a veces los chistes blancos son los mejores hay unos muy buenos de la cereza es buenísimo ya te lo sabías lo siento todos se lo sabían es viejísimo es viejísimo a ver otro pero tontos a ver van unos güeyes caminando en la playa y ven un grupo de personas viendo una tortuga dice entonces viendo la tortuga y dice disculpe ¿la tortuga es Marina? dice sí dice Marina miren que te convertiste mejor cuentas los pelados ok hay uno que me dice a ver si me sale bien porque soy malísimo la verdad y no puedo negar un chiste llega un niño con su mamá y le dice mamá ¿cuántos años tengo? once hijo y un once hijo ah gracias mamá y va con su papá y dice papá ¿cuántos años tengo? once mijito once y va con su abuelito abuelito ¿cuántos años tengo? once hijo once y ahí va con su abuelita abuelita ¿cuántos años tengo? a ver hijo le baja el cíper ¿no? le saca aquello y empieza y el otro ¿qué pedo? la abuelita y la abuelita y ahí se le sube el cíper once hijo ¿cómo supiste abuelita? acabo de escuchar que le dijiste ¡es la vieja! esa vieja era caliente el del manco estaba uno para tu programa ¿cuál? el del manco no está tan chicón como el tuyo pero está llega llega un manquito al baño ahí vas alcalde vámonos me van a destituir me van a destituir mañana me imaginé al Adame contando el chiste no solamente hate es que hoy escuché que ya trae bronca conmigo también Adame el otro día me dijeron ¿a quién le vas? ¿a Carlos Trejo o Adame? le digo a los dos me identifico con él porque somos choppers andamos en la moto y con Adame porque la tenemos chiquita te ofendió ¿te cae? sí aparte sale Adame con el pinche gusano amor y dice aparte vengo muy encabrón definitivamente el payaso es un estúpido así lo dijo yo no tengo ni el 10% de cerebro que tiene él no no y yo me quedé bien y le digo no eso dijo eso dijo te lo viste mal no por Dios bueno a mí me sale pero está más enojado Carlos Trejo le borró su look Carlos Trejo está enojado pero ya le borró su look no es cierto Trejo es mío a ver ya no tienes madre payaso no 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 oye yo publicando en mis redes sociales que los ciudadanos de Guajimán vean esto qué vergüenza pero aparte ve cómo se ve en la tele ay guácala ay guácala ay guácala ay no los bueno no así perdón así está guácala les cuento es de la cereza sí por favor oye la cereza estaba bueno ay platanito llega el manquito al baño termina de hacer pipí y entra un güey con un billete disculpe no tiene que me no tiene que me cambie este billete y el manquito y el manquito sí saca sus moneditas y empieza sí venga banana venga banana está increíble cortale eso eso es un arte ya hasta dónde llegan ahora los chistes tienen que ser más pesados ahora cómo es la gente está cañón muy rápido y muy rápidos me acuerdo cuando yo empecé de payaso oye contabas un chiste y en lo que la vuelta al mundo podías tener tu rutina y tu show años ahorita cuentas el chiste y en ese momento ya es viral y hay que estar cambiando hay que estarte renovando está más cañón los alcaldes cuentan chistes no fíjate que no y no te va a contar uno y vas a amanecer sin luz y sin agua y sin hoyos también para que no te quejes son muy malos para los chistes es más de me atrevería a contar uno pero mi chiste es que lo celebro mucho los chistes la verdad bueno también hay unos que sí también de quien vienen tienen que tener ese feeling la verdad es que ustedes dos son muchas gracias excelentes vamos ayudando aunque no cuente chistes aunque no cuente pero es bueno oye pero llevo mucha gente que entrevistándola nunca me habían callado los hijos como tú ahorita oye tú también cuentas chistes no ok siguen queriendo quedar bien con una rapidez se me da el madraco quiere bajar el balón suave pero sí cortale la luz pero un beso oigan ya se pintó de colores la gente del alcalde miren ah que bueno ya ¿qué dicen? Samuel Esquivel ah y era ahora ¿quién es Samuel Esquivel? ah se ve muy femenino Samuel ¿no? claro dice Samuel este va esta va por el mejor alcalde y jefe de la ciudad de México atentamente la asistente pero se llama Samuel es que pasó ¿no? un día mi mujer le dije este va por el chiquito salud por mi fue el menor por el viejo el menor y le digo salud ya por el niño por el niño ¿y dónde estás dando tu show? bueno tengo mi centro de espectáculos el foro Viena ahí en Coyoacán es un lugar hermoso el foro Viena está en Centenario Esquina con Viena ahí mismo Gerardo de Quiroz tiene su teatro el Teatro Centenario donde está Katz es un lugar precioso para eventos y el foro Viena quedó precioso váyanlo a conocer y ahí estoy normalmente dando shows trato de estar mínimo tres veces al mes ah wow estás bien cañón estás todo bien qué bárbaro por eso es que está lleno de eventos digo no nada más está Platanito también está acaba de estar Carlos Cuevas Andrea Zanetti que es un gran comediante no sé si lo conoces sí claro Andrea Zanetti vino ¿no? no a radio a radio también los magos Joey Moy grandes magos acaba de estar también Manuela Torres con Yosio es como un premier en chiquito está bien bonito y estás en Interlomas ¿no? también voy a estar en el Teatro del Parque ¿qué día? es tu manager el alcalde en baratos libres 28 de septiembre el 28 de septiembre en el Teatro del Parque Interlomas es que me acaba de invitar me acaba de invitar ¿sí? me hizo el favor no sí sí ahí vamos es que ese teatro es difícil 28 de septiembre ¿no? es difícil ese teatro es difícil yo he estado ahí y es difícil pero ¿por qué? porque estás un tiempo nada más y creo que es una población que es la que va al teatro y ya no van a ver van a verlo más ya ya a ver qué pasa ahí porque el teatro es cultura yo creo que debe de en Santa Fe nada más había un teatro ya lo cerraron ya lo cerraron ya lo cerraron Adela ya lo cerraron yo te fui yo lo fui a ver no lo vamos a no ya lo cerraron exacto no lo permitan y si sigue así este teatro lo van a cerrar porque sabes que no ganan los empresarios digo con platanito todos ganan yo sé pero de verdad es bueno decirlo que hacen falta teatros este si el otro día hablamos que funcionen es que por ejemplo la alcaldía tenemos nosotros un teatro que se construyó en mi periodo y está el teatro y no lo podemos dar a que ¿debajo? no ¿tú dijiste? no lo pueden dar en mi periodo ah ah se dice que se construyó en mis días cuando yo estaba cuando yo estaba en mis días oye ¿tienes novia o no? ¿novio o pareja o algo? no uy porque aquí todo el mundo dice que les hagas un hijo ah sí pero que le pongan rojito exacto si no lo leas que le pongan rojito si le ponen rojito es un super chat los invitamos a mira Moisés Navarro dice Adela deberías estudiar los proyectos de tus invitados ahora resulta que eres mala entrevistadora vamos si no sabes de mí bye pues perdón yo no he visto yo creo que Adela sabe más de mí pero lo amo que tú me sabes más de mí que nadie exacto no me regañen no he visto el Simón dice lo voy a ver pero que tal se acuerda de los moquetes ni sabía ni de lo de la mosca sí de los moquetes no se acuerda bien muy bien yo creo que el problema y lo que iba a ver al teatro y defendió al platanito yo creo que tu problema es de dónde vienes y sé de tu personaje este yo te adoro ¿qué pasa de telenovela en telenovela? sí anda brincando Pancho López el Pancho López ¿por qué? pues no sé hija yo creo que le gusta la banda ese Pancho era para niños ese Pancho es un loco es un loco pero además va de proyecto en proyecto sí, sí, sí pues Juan Osorio te invitan un tequila y a la chingada chingale con agüita miserable no, denle, denle no, Juan Osorio la verdad es que tiene una visión muy grande de hecho una muy buena dupla con él este nos entendemos plenamente ¿no? desde que nos vemos sabemos lo que queremos lo revivió como dice lo sacó de del sarcófago para una telenovela que se llamó mi marido tiene más familia que era un elenco multinominal estaba Silvia Pinal Carmen porque el principio el primero era mi marido tiene una familia con suerte una familia con suerte que fue de donde salió el personaje y lo vuelve a revivir lo mete a mi marido tiene más familia le va increíble y termina y resulta que dentro de la historia Pancho tiene un hijo gay entonces hacen se volvió todo un fenómeno el fenómeno de los aristemos en redes sociales impresionante entonces resulta que casualmente es mi hijo y lo bonito de esto de él es que abordamos la homosexualidad desde la raíz desde que el joven comienza a sentir que a las mujeres no les gusta y fuera de ser un padre que lo rechazara fue un padre que lo apoyó que lo llevó adelante que lo sacó y eso gustó mucho entonces fue un personaje que Juan le dio un giro también en todos los aspectos y a mí también me llegan recados directos de chavos que se quieren suicidar de padres que los golpean de verdad casos que yo les pongo discúlpame yo no soy psicólogo pero te mando amor te mando todo lo que yo pueda o sea ese personaje me permitió destapar a un sector de la sociedad que está verdaderamente marginado y verdaderamente reprimido y que vivimos en una sociedad doble moral eso es doble moral porque el que le pega al niño se va y tiene un amante ¿me entiendes? esa es la verdad entonces bueno se dio ese giro y le hicieron spin off a la serie Los Aristemos y obviamente yo como padre de Buentemo que ahí estuve y ha sido un personaje que a la gente le gusta mucho es que es entrañable es muy noble y tenemos proyectos para incluso llevarlo al cine es lo que quiero la obra es un fenómeno perdón la obra es un fenómeno se presenta la de Los Aristemos la de Los Aristemos es un fenómeno porque estás ahí agotado o sea quieres comprar buenos no hay el otro día vinieron aquí hubieras visto las chavitas allá afuera y los chavos o sea impresionante el teatro Coyoacán llegan dos horas antes a esperar a los artistes son un fenómeno es un fenómeno entonces pues apoyarlos y además esta labor artística de de verdad ser honesto y congruente con tus proyectos yo estoy totalmente a favor de la diversidad de que cada quien elija lo que realmente quiera hacer en la vida con libertad y estoy incluso a favor de la adopción porque muchos niños y perdón que lo diga así en vez de estar en el DIF abandonados o en la calle en condiciones que son muy complicadas ojalá en el DIF porque si no en la calle que dos personas le den amor eso es lo mejor que les puede pasar a un niño entonces pues me movió muchísimo todo esto y fue un personaje que además divertido fue catártico y le agradezco a todos los que lo apoyaron los que lo apoyaron porque nunca me imaginé que volviera con tanta fuerza está increíble y no manchen chiflando y aplaudiendo órale el alcalde órale el alcalde entonces que cuando se va a legalizar la marihuana en Coajimalpa bueno estamos trabajando en Coajimalca oye ya que tenemos aquí al alcalde porque no de veras hablamos de lo del teatro pongan un teatro ahí en tu demarcación sería una rayota al tigre te lo estaba platicando hace ratito un teatro que construimos que está ahí listo y nadie lo ha agarrado o sea nadie lo puede tomar ¿cómo? ¿por qué? ¿qué quiere decir que nadie lo puede tomar? las condiciones son complicadas o sea es complicado poder llevar artistas al teatro la gente no va a ese espacio es triste ¿sí? plata no sí van el señor Jorge Cristínez de Pinedo tenía su teatro en San Ángel hoy se lo quitaron se lo quitaron qué triste ese teatro yo lo inauguré como el teatro López Tarso con las obras completas de William Shakespeare y me dio mucha tristeza que se lo quitaran a Jorge aparte cómo lo tenía fue en el 2003 en el 2000 no no se lo acaban de quitar en el 2003 se inauguró se inauguró pero nosotros con Jorge pero nosotros le cambiamos el nombre y fue todo lo de López Tarso y pasar y verlo vacío es como ver no y ahorita ya no hay nada hacer un foro Shakespeare pues ahí está el teatro de Coajimalpa abierto si alguien tiene interés señores productores amigos oye agarren ese teatro los que quieran ese ahí está abierto nunca se ha presentado nada ahí se construyó el teatro sí se han presentado obras locales de las escuelas y el teatro tiene espacio para más de 400 personas bueno podemos hacer una app pública privada asociaciones vamos a hacer una consulta levanten la mano aquí los que quieran teatro en Coajimalpa teatro en Coajimalpa ahora los que no quieran teatro en Coajimalpa yo creo que es importante de verdad por ejemplo Santa Fe está muy bien estructurado Coajimalpa está padrísimo pero qué onda con la cultura ahí qué onda qué pasó mira hay muchos restaurantes fifí pero qué onda con la cultura en el Parque La Mexicana construimos una concha acústica para poder hacer este conciertos y no se llevan a cabo es difícil llevar a la gente sí es difícil pero hay gente que si me permite alcalde yo el día de hoy le doy sus teléfonos e inmediatamente le retacan el lugar compromiso de acarreados no, no, es cierto no, ahí está ahí está vamos a asociarnos esto yo mire de lo que me entre te doy la mitad o de lo que me entre a mí es que no no de lo que me entre va a ser la misma entonces ¿apoco es el primero? ¿es el primero? ¿te guardan? ya ni sé aquí, aquí está tómale es tu problema y los estamos haciendo salud por las que no se saben ay, ay, ay ya se me acabó por las que no se saben las cabezas salud ¿quieres juguito de guayaba? oye bueno, la verdad Adrián ¿sabían que Adela, Micha y yo estudiamos en la misma escuela? cuéntales represúmenles es en serio yo no sé si están bromeando o no somos orgullosamente albatros 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 de un nuevo mundo ayer estaba viendo una película o antier y estaba viendo padre o sea era una comedia pero como los maestros en Estados Unidos se salían a dar clases en el jardín ¿no? como en el albatros y me acordé del albatros porque dije que padre la verdad o sea los sacaban de la clase no, ya no existe lo hicieron el colegio a la mano ahora si de hecho el último albatro que se encontraba no, fíjate yo no alcancé a titularme porque la escuela cerró y de la noche a la mañana así de volver de vacaciones los amas le cambiaron el nombre ¿no? después fue Selny Yigón cuando yo regresé a clases ya no había escuela así o sea ni avisaron y papeles hay mucha gente que no se tituló por eso era la mejor escuela de comunicación en aquel entonces la mejor era la mejor escuela de comunicación la mejor la verdad oye y de ahí salió Manuel Gilardi Manuel Gilardi Mauricio Carrandi Sharon Sharon ay no, no no, no la de radio esta uy que tiene una voz del WFM Marta no Sharon Fernandez pero como Sharon Charon wey este wey Charon Charo Fernandez Charon lo que pasa es de que estaba la Charon la Charon no, la Charon Fernandez la Charon Fernandez uy ahorita que tú sabes por qué las películas de antes eran mudas ay por qué porque el director decía no Charles Chaplin ay ay qué bonito maestro qué bonito chiste qué bonito chiste mejor siéntete libre en contar lo que quiero gracias verdaderamente quién más estudió ahí estudió Ana María Lomelí Lomelí sí no te acuerdas de Ana María no te hagas ahí la clara no, no pero no se ve que estudió ahí sí estudió ahí este no, pues grande y luego bueno de comunicación pero luego también Beatriz Rivas escritora muy buena no, no la verdad en comunicación sí era la mejor muy buena y era muy padre o sea yo estudié en la de San Mateo que era una hacienda preciosa eso era una maravilla y fuiste a los congresos de Tultenango uy no cuéntenme algo de los ¿qué eran los congresos de Tultenango? con los padres ¿lo puedo decir o no? con los padres sí, no, no sí, sí ¿lo puedo decir o no? sí ¿cuál parte, cabrón? pues la de todo lo que se vivía claro pues te cogías a todas no, bueno dime que no la verdad no es cierto no es cierto bueno claro que no en mi generación sí claro con razón no se erra de la noche a la mañana no, no por mi culpa por todos los motivos mea culpa mea culpa no, no, no no, no sí sí estabas gruesos ¿no? en Tultenango aparte Tultenango no, no, no bonitos, ¿eh? veías de todo de Tultenango pero si estaba el Padre Jesús ahí ¿cómo crees? el Padre Julián el Padre Jesús fue el primero el primero que me dio pero ¿cómo? el primero que te dio el Padre Jesús Dios de mi vida no, ¿lo digo abiertamente? no, no dígate que te dio catecismo no, no no, hombre no, no no, no no, no no, no nos daban catecismo no no, nos cogían perdón por el tequilita perdón perdón con razón tú no eres la mejor escuela no, ya salías con experiencia a mí ya se me toro esto no difames a los padres de ahí al Padre Jesús que mala voz por experiencia Padre Jesús yo creo que le conociste al Padre Jesús ¿y a Julián? pues no lo, o sea lo veía como que lo querían perdón perdón ya bueno ya ya estás loco estás loco le voy a decir ¿te tocó Chepe? ¿o Chepe? ¿el de historia? de historia el cubano Carlitos ese no me tocó a mí ay y a un jugano un jugano le hice a otro jugano chico Pablo Pablo te tocó todos me tocaron no como el Padre Jesús oye no como Chucho el Padre Chucho y a un jugano le hice a otro jugano chico andan diciendo que hablo como metralleta ¿y quién dijo eso? Gabriel Sigueroa de filosofía Fernando Itiet ¿te tocó? no oye ¿ustedes se acuerdan del maestro este Longaniza? ¿te acuerdas del maestro Longaniza? sí es mi jefe ahorita ¿qué no dice de Longaniza Gate? sí ¿cómo no? ¿sí o no? sí ¿cuándo está el gil ahorita? ya de sí pues sí creo que está caro ¿no? pero ya salieron a decir que no fue en esta administración ¿no? no fue en la pasada no dijeron que fue fake news pero no dijeron que no fue lo de Longaniza ajá que no que había sido antes que no lo habían ejercido no infórmese con gente no infórmese con gente veraz para eso estudiaron en el albatro en el albatro en el albatro y la verdad porque yo no estudié ahí no yo estudié en la escuela de maristas también en la primaria ¿sí? sí y después este y sí que luego me fui a vivir a Cancún y estudié en el colegio británico estudiaba en Cancún y luego ya hubo una crisis así fuerte y estudié en escuelas de gobierno estudié la secundaria y la preparatoria en escuelas de gobierno en Quintana Roo ah en Quintana Roo en Cancún pero tú ¿dónde naciste? tenía un compañero que se llamaba Cornelio Potcawick maya era maya y era testigo de Jehová me acuerdo perfectamente y jugaba fútbol como en el Ronaldo y yo le decía oye compadre ¿qué onda? tú adícate al fútbol no me puedo yo admiro al señor yo al señor lo primero yo no puedo nadie me puede adorar yo yo adoro al señor gente muy interesante conocí de verdad este no naciste en Cancún yo nací aquí en el DF Wikipedia ya por favor quítenme que yo nací en Cancún yo soy ya mandé como 30 yo diciendo soy yo 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 sé yo sé dónde nací yo en el DF ok y luego me voy a ir a Cancún estudio secundaria y prepa y ya me vengo aquí a estudiar actuación a los 16 y ya tengo 27 años siendo actor prácticamente o sea que tienes tengo 44 años pero ¿dónde estudiaste actuaciones? en el Centro de Educación Artística de Televisión en el CEA sí, sí, sí directo de allá te viniste al CEA sí, sí, sí yo y desde entonces no ha salido de Televisa hice mi casting ahí en la Puerta 3 me acuerdo de algunos compañeros que ahorita también son actores este cuando en esa cola hice mi casting hace años hace muchos años y me quedé y ya me vine a vivir al Distrito Federal y y a retomar mis reces chilangas pero siempre le tengo un cariño muy especial a a Cancún a Quintana Roo al Estado porque ahí vive mi madre ahí vive mi padre o sea, vive mis hermanos todos se quedaron allá todos se quedaron y este y es un lugar que de verdad vale la pena conservar como 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 algo fuera de lo normal porque Cancún de verdad es es el lugar en México donde te sientes en otro mundo donde las playas son hermosas y les han dado en la torre durísimo pero yo no vengo a hablar de eso ahorita pero vaya yo viví ese Cancún yo viví no lo que quiero decir es que yo viví ese Cancún realmente como ahorita es Majahual por ejemplo que es lo más lejano ese Cancún donde el hotel más lejano era el hotel Presidente y estaba Plaza Caracol el Club Med era un club nudista totalmente y ahorita está todo retacado retacado y y si da tristeza un poco y está lleno de Spring Breakers ¿no? también no y ahorita afectadísimo con el sargazo ¿no? pero afortunadamente ya lo limpiaron la verdad es que todo el Caribe vayan a Cancún sí sí en general el Caribe el Sargazo el Caribe ha tenido ese problema yo estuve en Punta Cana yo también no se podía no se podía uno meter de verdad todo el Caribe y creo que como como Estado saben enfrentar ese problema muy bien porque ya acabaron con el Sargazo o sea las corrientes se lo fueron llevando por otro lado pero ya vayan a las playas de Cancún vayan porque ese destino depende del turismo muchísimo y ahorita lo necesitamos más que nunca México está abierto ¿no? esas cosas que pasan ahora de violencia y todo nos está separando cada día más no vengan vengan sin miedo a Cancún vengan a vacacionar voten por mí para la alcaldía tiene razón él quiere ser jefe de gobierno ¿sí? no, no no me va a echar más haters Adela ahorita lo va a lograr lo va a lograr ¿por qué no? ¿por qué no? nunca se destapan Adela no ¿qué de malo tendría que dijera si la verdad es algo que sí me gustaría hacer? nunca lo van a decir estos políticos pero yo lo voy a decir en su momento eso eso ya es un sí eso ya es un sí o qué tal es que ahorita estoy concentrado en la alcaldía te voy a platicar una anécdota que me pasó hace poco que tiene razón lo que dice Arad fui a Israel a ver temas de seguridad para ver el tema de cómo controlan ellos la inteligencia y cómo manejan para que no haya tanta violencia al interior en un país que está constantemente sobre ataque y a la hora de cruzar a Belén pasamos al lado palestino y de regreso otra vez a Israel me dio mucha tristeza porque pararon el vehículo en el que íbamos los militares de Israel y bajan la ventana para preguntar quiénes vienen todos nos identificamos como mexicanos y el militar israelita cuando digo México me dice ah México el Chapo y le contesto no 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 tequila y me dice no no el Chapo y la verdad es que a todos nos dio risa tequila el Chapo a todos nos dio risa pero súper triste porque eso es lo que estamos exportando en lugar de las playas y las cosas bonitas que tiene el país estamos exportando pura cosa negativa es cierto y quiero decirlo porque además somos fans de las series del narcotráfico somos fans de todo lo que pone mal al gobierno de eso somos fans pero de las cosas positivas no hablamos ni las promovemos y estamos nosotros mismos los mexicanos llevando al país hacia el extranjero como una porquería entonces si valdría la pena que hagamos una campaña que hablemos en pro de México para que las cosas un poquito cambien que la percepción sea distinta no podemos traer más no podemos traer más turistas porque todo lo que enviamos en televisión todo lo que enviamos en los comentarios de nosotros son cosas negativas entonces creo que sí lo que dice Arat es muy cierto no es la violencia como se dice si vale la pena que pues consuman las cosas mexicanas y la ciudad pues sin duda es un lugar hermoso y vale la pena conocer sin duda y ahora que va a haber más teatros vamos a hacer exacto ¿por qué no somos un destino turístico teatral de Centro y Sudamérica? es que México podría serlo hay gente que le cuesta mucho trabajo de Argentina ir a Estados Unidos a ver teatro son muchas horas y creo que en México estamos en un nivel padre yo voy a estrenar ahora en Insurgentes ¿qué? Sugar voy a hacer Sugar y Comedia Musical mi primer Comedia Musical y he visto todos los trabajos de todos los productores que están involucrados y son maravillosos la verdad El Rey León Wicked o sea vengan a ver teatro a México pero que esté en Broadway aquí en México lo que pasa es que no hay como en Broadway un lugar donde se han concentrado los teatros porque eso está pensado desde que se construyó la ciudad de hecho hubo un alcalde me parece no quiero errar en nombres porque soy malísimo Agustín Adrián Agustín que la salud bueno la salud iba de la mano con el teatro entonces por eso hay teatros en el Seguro Social por eso hay tantos teatros en el Seguro Social porque ese ay no me acuerdo del nombre no 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 pero se relacionaba la salud con el teatro entonces por eso hay teatros en el Seguro Social y todos los teatros son iguales porque están hechos por un arquitecto que creo que es Julio Prieto no me quiero meter en broncas pero había esa conciencia ¿no? de la salud que implica tener teatro y movimiento pues es salud mental ¿no? y distracción y desestabilidad yo ahorita vengo llegando de Nueva York no ahorita pero estuve en Nueva York hace dos días y de verdad es impresionante como ya ves la estructura desde aquellos años del 1900 y tantos de que ya son teatros viejos ¿qué viste? bueno fui a ver puras de niños porque fui a ver y fui a ver Vittle Juice y Vittle Juice superó mis expectativas me encantó este el rey león pero eso ya lo he visto treinta veces ¿no has viajado? pero bueno es buenísimo vaya a mí me encanta pero si podríamos construir o sea mi sueño el sueño de muchos compañeros es un circuito teatral en donde puedas llegar a ver diferentes obras y seamos un destino turístico de Centro y Sudamérica eso estaría padre y luego tú puedes llegar como el Capitán América claro tenías que sacar de la E es que ahorita ya con el tequila si eres guapo que viniera de disfraz del Capitán América pues es que tú te disfrazaste del Capitán América sí pero fue para ver a niños con cáncer y se llame Chowley es que para ustedes es un show aparte exacto hay que prevenir aparte esa es aparte ¿todo bien? pero fue parte de tu campaña ¿no? no fíjate que me invitaron a ver a los niños que tienen cáncer que fuiste con el Charlie ¿no? sí Charlie iba de Superman ok y tú del Capitán ¿quién Charlie? ¿Garibaldi? sí Charlie iba de Garibaldi son muy son socios son amigos somos amigos sí vamos a ponerte con nosotros gracias a Charlie él fue el que hizo el enlace para que fueras a la alcaldía de hecho el que me invitó aquí es Charlie ¿qué hora está? pinche Charlie están todos Charlie gracias Charlie y nos estoy ayudando en el tema del grupo de Garibaldi gracias Charlie ¿ah sí? que va a relanzar el grupo este nos contó que ya va a salir que está padrísimo ¿que va a relanzar qué? Garibaldi Garibaldi ¿por qué chingados? ¿por qué? pero ahora sí van a cantar ¿y uno qué culpa a ti? no es cierto todos son buenos amigos ahora sí ya van a cantar ¿ahora sí? sí ¿qué lo haces? ¿no cantaban? no claro que no y ellos lo dijeron pero estos sí cantan sí fue buen casting de chavos sí me contó me dijo que iban iban a van a venir ¿no? buenos chavos me dijo ¿pero nuevos? ¿todos renovados? no están chavitos son chavitos no chavitos son garibalditos o sea el concepto revive pero con chavitos nuevos que si cantan garibalditos pero ya tienen ya tienen las canciones los está padre no le digo alcalde que usted es manager le digo ya mando solo de aquí de los garibalditos de los garibalditos y luego se lleva muy bien con Claudia Shein ¿puede ser un buen gestor para esto que estamos diciendo de los teatros? ¿la llevas bien con Claudia? sí ayúdanos con el impuesto nos pusieron un impuesto otra vez te lo juro ¿cuál? el 25% de impuestos ¿de qué? en el teatro de verdad no sí y así quieres hacer un circuito no de verdad esto sí conviene hacer más teatros al gobierno hay una crisis fuerte teatral fuerte 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 y el teatro no puede desaparecer es un acontecimiento único irrepetible es un intercambio humano de piel y hueso yo amo el teatro el que no ama el teatro no se ama a sí mismo discúlpenme que se los diga es ahí vemos nuestros defectos nuestras virtudes nuestras ilusiones es un escape para la gente los teatros y estar atentando en contra de los teatros y no apoyando y no hacer leyes que en vez de frenar las producciones nos ayuden a crecer y a hacer más teatro como te digo se puede aprovechar todo esto tours planes de teatrales en México en vez de estar haciendo eso están haciendo lo contrario entonces yo invito cordialmente a todos que que piensen también en la cultura la cultura no es fifí la cultura no es fifí la cultura es de todos la cultura hay teatro para todos de todos los precios tenemos una cartelera teatral impresionante no ataquen contra ellas somos actores al contrario y se hizo un estudio yo leí un reportaje que uno de los oficios peor pagados en México es el actor de teatro entonces tú ves a todos los actores de teatro romperse la madre literalmente en el escenario y no ganan lo que deberían de ganar y no tienen los derechos es que debería tener un trabajador porque no hay lana nos estaban diciendo que hay un esta lo del impuesto que se hace también para lo de los cines ¿no? o sea ya ves que ¿ya hay un impuesto también? no o sea no sino que lo que haces fiscalmente de que tú puedes apoyar el estímulo fiscal el estímulo fiscal no no ¿no? ¿el de las películas? no, no, no y en el teatro sí sigue pero es de dos millones de pesos y no puede ser de más y con dos millones de pesos te dicen pues es que estamos una temporada de yo tengo yo tengo otro sí y normalmente ya lo están usando ya para publicidad ese dinero pues es que sin publicidad ¿quién va a ir a ver nada? no, no, no para nada no te enteras no te enteras ahora hay obras que se han dado por sí solas muy padres como esta la obra que sale mal ¿no? que empezaron en un teatro chiquito y ahorita llenan teatros o sea de verdad en México tiene Jesucristo superestrella dicen que está ya que está no, no he ido pero va a ser que vas a ver un concierto de rockeros es un concepto increíble ¿no? o sea de verdad está Vento Cuevas está Leonardo de Los Ángeles está Calimba ¿qué tal Calim? está sensacional el negrito está Eric la josa la josa la josa porque el rating de mi programa no, pero hay que hay que apoyar de verdad me da mucha tristeza porque de verdad yo el teatro lo hago para purificarme para sentirme bien para intercambiar con el público trato de elegir bien mis proyectos de teatro y ver los teatros no es cierto de la que que el actor de televisión revienta los teatros el público del teatro es un público cautivo desafortunadamente no pueden ir a ver a sus actores exacto yo no veo cabezas jóvenes no veo ya cabezas jóvenes en el teatro salvo me imagino algunos espectáculos de que venga algún artista extranjero pero yo ya no veo jóvenes en el teatro no van al teatro ya no ya les van y entonces es súper triste pero por qué pero por qué pues por estar metido en esta mierda sí sí yo creo que este pues es lamentable es lamentable entonces ojalá y los nuevos gobernantes incluyendo al alcalde yo ahorita iré al teatro y ve y lo podamos puedes hacer la canción allá en Coajimalpa llevamos obras exacto oye mira porque de que está lleno de obras está lleno de obras por todo por todo de lo que estamos hablando hace ratito me están mandando de Los Ángeles que precisamente el lunes van a estar los aristemos en mi programa ándale ándale tú no puedes no es exclusividad sí no puedo me encantaría cómo no puedes ir a un programa de otro televisor á claro que no entonces ¿qué hace aquí? porque yo yo vengo con Adela sí Adela es mi amiga sí eso sí ya que esta no es una tele gracias no pero independientemente de eso no 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 tú también eres mi amigo compadre pero sí hay consecuencias oye pero bueno tu esposa guapísima estuvo ahí con nosotros sí muchas gracias la pasó súper bien guapísima sí guapísima gracias amigo me encanta a mí esa pareja pero espérate ¿de veras no puedes ir a otro programa? no sí o sea digo no puedo ir a la competencia vaya ¿no? no y se vale ¿eh? porque para eso tienes una exclusividad y lo sé desde hace años y realidad nunca ha sido así como un limitante ¿no? pero creo que pues esas cosas también ya están cambiando hay cosas que yo de pronto no entiendo yo veo a muchos compañeros aquí y allá y luego regresan y van pero yo tengo ahorita una exclusividad y estoy tranquilo sí por favor pero bueno oye pero yo tengo yo tengo otros datos a ver salió un memorándum en Televisa diciendo que los que fueran a mi programa con o sin exclusividad estarían vetados en la empresa así fue al del platano oye yo ya me voy cabrón no vaya a ser que como no deja de hablar no van a creer que sea su programa exacto ¿por qué te corrieron? ¿quién me corrieron? Televisa es que hizo el chiste hizo el chiste del manco exacto por eso sí con Chabelo lo hizo también también oye oye no bájale bájale cállate cabrón bájale bájale y entonces los niños así acércate la que te os fixa no pero no no me ocurrieron tranquilo señor Aguilera es que a ver otra vez no señor Aguilera Cesarín chispita buen saber bueno ya se nos fue de la tele no te de miedo nunca se me va a dar descomediante no no me da miedo fíjate que yo creo que ya hicimos historia hicimos un programa fueron cinco años la prensa cuando nos entrevistaron me acuerdo el primer día oye ¿cuánto van a durar? como seis meses ya sabes eso es de izquierda elevada y les dije no hermano pues yo creo que hay mucho que paro de reírnos de hacer homenajes entonces se convirtió en un programa de homenaje hicimos homenaje a la carabina de Ambroso a Ensalada de Locos a y en cantidad de películas ¿no? fue que se convirtió en un programa de cinco años ¿no? entonces llegó un momento en donde paramos voluntariamente ¿no? porque yo creo que podríamos seguir pero ya estábamos muy cansados mucho desgaste eran tres caracterizaciones diarias este durante y además llegamos a tener como cuatro programas de caracterizaciones me acuerdo que Carlos Espejel y Pierangelo dormían o sea caracterizados de los horas de trabajo y yo creo que así se debieron de haber quedado caracterizados porque eran a él eran a él y Diego me acuerdo perfecto era la sian maravillosa ah si se hubieran quedado entonces se hubieran quedado claro pero yo creo que hicimos historia padre hay que dejarlo ahí hay que dedicarte a otras cosas y durante mi trabajo he sacado caracterizaciones pero no las entendían de repente tú sabes que pero este me gusta la caracterización me gusta el trabajo plástico me encanta la parodia me encanta hacer voces me encanta imitar pero ahora quiero explorar otras cosas por ejemplo esto de Simón me saca total absolutamente de mi zona de confort es un programa que pareciera ser mucha improvisación pero es un programa de mucho rigor porque todo está en el libreto a diferencia de la parodia que también había muy buen libreto porque teníamos grandes escritores grandes escritores jugamos más con los mascabrores no se puede o sea si no juegas aquí es otro tipo de comedia de otros tiempos con otra velocidad y estoy entrando y estoy aprendiendo nuevamente y eso me pone a girar y espero que mi carrera sea así que me ponga a girar toda la vida con retos y desafíos entonces la parodia ya se quedó como una franquicia mis compañeros lo hacen muy bien el Juan Frese que está ahí buenísimo y Cristian Ahumada que hace el peje maravilloso lo hace muy bien es el peje gordito porque engordó mucho es el doble del peje yo soy el doble pero lo hace muy bien y además que bueno que quedó incluso el privilegio también estuvo al aire pero insisto son otros tiempos yo practiqué mucho con mis platiqué antes de que empezara el privilegio con muchos compañeros porque son escritores y les dije les van a llover cosas prepárense para lo que viene porque no solamente la reacción de algún político la reacción de alguien que no le caiga bien el chiste sino la reacción de la gente cuidado a los dos meses me los vuelvo a encontrar así de oye tenías razón nomás está cabrón o sea saturado de que me amenazan y no sé qué y creo que está medio descafeinadón ¿no? ¿cómo? o sea no es muy está medio light está súper light antes eran más manchados no, pero no suenan colgados es que las redes sociales están muy gruesas pero no pasa nada yo hijo estoy curtidísimo y ahora yo viví pero está horrible hay gente que no tiene el estómago y que no hay que asuntarlo yo yo ya ni leo o sea yo ya no me clavo yo soy llena de haters mira por eso me traje estos libros que dicen que necesito nuevos porque esto para que cuando vengan les des un matatina exacto pero sí pero hay gente que no no aguanta o sea que dices no ¿qué necesidad? ¿qué necesidad? por ejemplo yo admiro de verdad también yo soy actor y te puedo dar muchas más cosas y los políticos por ejemplo yo veo que es gente que recibe y recibe y recibe o sea también es muy admirable el trabajo del político ¿no? de la gente que gobierna porque debe ser muy difícil gobernar este país muy difícil ¿no? y de verdad ha de ser complicado pero yo veo y los he visto como están no sé si entrenados pero tienen ese carácter para recibir recibir noticias y los demandan y los bajan y los suben yo digo ¿cómo le hacen? si yo con un Twitter estoy así de mamá se necesita vocación de servicio es muy similar la profesión no creas la profesión del artista y la del político porque la gente te está observando todo el tiempo y cualquier error te cuesta carísimo sin duda y las agresiones son constantes si lo hiciste porque lo hiciste si tapaste el bache porque lo tapaste si no lo tapaste porque no lo tapaste si hiciste el parque porque querían vivienda o sea todo el tiempo estás confrontándote con alguien y la realidad es muchas quejas pero no te dan soluciones la gente no aporta no está entrenada a decir la gente bueno pues le voy a aportar algo al político no es vamos a acusarlo de ratero vamos a señalarlo si te platicara todo lo que me han acusado te mueres de risa o sea hasta gente que trabajó muy cerca de mí que dices no es posible a alguien que le diste la oportunidad que no se puede así es esto ahora si está si está duro por eso prefiero mantenerme en entretenimiento me la paso muy bien de otra naturaleza está bien ese sombrero este sombrero este sombrero este sombrero es mi marca de Hats by Banana hola Coco y es es una línea ahora dime otro nombre Coco Levi te creíste Nick Fouquet no fíjate pues como me gusta andar en la moto de repente empecé a hacer sombreros ¿a poco? y tengo tanto tiempo libre que ahora tengo mi marca de sombreros y están funcionando muy bien ¿dónde se venden? ¿es en serio? ¿o está bromeando? no, no, no ve la marca ya es marca registrada ese es un sombrero que por cierto tuve una bronca en redes sociales durísima ¿me trajiste uno o qué? ¿está roquerón? porque dije que este sombrero era con plumas de venado ¿te acuerdas del chanfle? uy no ¿para qué dijiste eso? plumas de venado los venados no tienen pero la gente me atacó y me dijo que ¿cómo? claro para hacer un sombrero es que de verdad la gente está ¿no acuerdas el sombrero del chanfle? son las flores que marchan no, aparte hechos por mí o sea ¿de veras tú? ¿tú manualmente? yo los hago ¿y quién te hace el sombrero? el sombrero lo hace una empresa que se llama Baron Hats allá en Hollywood Mark Mejía ¿sí conoces a Nick Fouquet? sí, cómo no tiene muy buena bueno están mejores estos de verdad aunque no lo crean y ese sombrero que te acabas de poner es un sombrero muy bonito que yo le puse tiene nombre este se llama relojes es un sombrero es piel original con una pluma hermosa de visonte americano que esté en peligro de extinción y es un regalo de parte de Platanito de Hats by Banana para ti ¡oh! ¡oh! ¡ay gracias! muchas gracias a mí me encantan los sombreros además ya está listo para salir con el baterista de la cuca ya, mira pero lista ahora me van a decir mejor así ponte el sombrero y enseña a la cuca ¡ay! ¿qué es? no se puede no se puede nada nada a serio está increíble y a mí me encantan los sombreros a ver ¿cómo te vienes a hablar? muchas gracias alcalde ¿te acuerdas de Benito Bodoque cuando quería ser alcalde? ¡oye! ¿sí se acuerdan de ese? se ponían sus sombreros le dije a mi mamá que iba a ser alcalde ¡ay! ¡qué bonito! y te acuerdas y que le ponían su sombrero ¡claro! oye mamá yo soy el dueño de todo esto ¿sí? ¿a mi mamá? ¿sí? oye qué bárbaro ¿cómo me veo alcalde? muy bien no me levantan ahí en la cuajimalfa estás fumando la marihuana ¿cómo me veo? bien bien está padrísimos estos sombreros oye gracias por el regalo fíjate que todos los sombreros que hago están a la venta ¿en dónde? este es el único sombrero tengo la página ahí en Instagram estoy como hats by banana ¿los vendes en línea? sí en línea son piezas únicas no nada más es un sombrero es una obra de arte sí están padrísimos es pieza única obviamente te tengo que entregar tu certificado de autenticidad su registro porque cada sombrero está registrado entonces te tengo que entregar tu certificado con su registro buenísimo su marca y atrás de la plumita ahí viene la marca la de venado ahí está así mueve este es de Faisán este ah claro hats by banana ay oye qué padre ayuden a la causa del banana sale compremos sombreros ¿y hago una chaqueta? pero esa todavía no la registro todavía no las puedo publicar pero no ahora ¿apoco avisaste por ejemplo en Televisa que ibas a venir acá? por supuesto que no ¿se avisaron? no ¿sí o no? no o sea aquí no tienes bronca contigo no tengo bronca Adela exacto ¿viste? o sea tampoco dejan que vengan a tu programa ¿o qué? no pues han venido muchas personas ¿pero por qué? no yo supe que en algún momento dijeron que no a Luz Helena le dijeron que no ¿y a quién más? se les dijo y a Chantal Andere le dijeron que no ¿a Luz Helena? pues mira yo tengo muchos años en la empresa y a mí nunca nadie me ha dicho a dónde ir o no a dónde ir yo sé a dónde puedo ir diles que vas a ir cuando le vas a ver siempre poder y además te admiro y te respeto muchísimo y para mí estar aquí es maravilloso porque te quiero mucho yo también y te conozco y soy tu fan y me encanta estar aquí a mí también yo estoy muy feliz que estás aquí a ti no entonces por eso no voy a tu prueba no es cierto no no aquí porque pues fuimos compañeros yo creo deberíamos de hacerlo además como prueba voy y te voy a decir no no lo voy a hacer ni de prueba porque estoy aquí hermano yo ya estoy aquí el que vieron ahí no era Arate era su manager no estoy feliz de la vida y además muy contento también de que tú me des espacio para porque no al contrario la verdad es que nos ha ido bien aquí tú eres un perico y donde quieres verde y sé que te está yendo increíble y gracias al contrario por darme espacio a mí para promocionar lo que estoy haciendo porque de verdad este pues gracias a ti pueden saber de qué estoy haciendo qué Simón y pues gracias Adela siempre ay qué lindo eres yo también te quiero agradecer por la invitación y tú también y yo por supuesto y coincido por el espacio y lo que dice Arán el que es perico donde quiera saca oye ¿cómo es? ¿cómo es? ¿el que es perico? donde quieres verde donde quieres verde donde quieras verde ay los refranes son muy bonitos de tal palo tal astilla y así yo ay qué otro ojo por ojo diente por diente hay cuatro ay a mí sí me gusta contar chistes yo sé pues hasta te dedicas wey pero te tengo noticias déjame sin maquillaje si me veías contando un chiste sin maquillaje Adela igual pésimo ni tengo timing ni tengo gracia ni no se me da se me olvidan la máscara lo que llamamos en actuación la máscara porque clown es una técnica me parece que italiana ¿no? ahí es donde ¿no? eres payaso y no sabes tus orígenes cabrón bueno es una técnica de actuación estudiando albatros ¡ay no! ¡ay no! esos son sus orígenes pero sí ¿no? ¿sabes qué pasa de pronto también? en eso coincido a mí como actor de pronto si yo como Pancho López no me pongo los dientes no te sale igual no hay una cara que me hace hacer que me hace hacer los dientes que entra el personaje y le llamamos como bastones en actuación son como ciertos elementos que te ayudan a entrar a un personaje y casualmente con Pancho son los dientes entonces siempre que me los pongo la cosa fluye bien porque como que algo pasa pues lo mío es con el maquillaje y el maquillaje no se siente pero algo bueno a lo mejor la nariz ya entraste en personaje ya o sea siento que sí pero sin maquillaje ¿conoces a Maca Carriera? sí claro estás haciendo de generaciones tú ¿verdad? sí, sí, sí ¿qué tal? es que ya estaba ahí estaba ahí ahora estoy con Verónica Toussaint con Michelle Renoir que es una vieja súper desarrollada está loca y estoy con un tipazo que se llama Daniel Sosa él es un estandopero sí, estuvo aquí también es un bloguero es increíble muy bueno increíble estoy muy contento porque es como la vieja escuela contra la nueva escuela y está divertido porque ya saqué mi acta de nacimiento ahí ya todo lo queda y entonces yo vivía este proceso análogo ¿no? de los ochentas de los noventas y ellos ya están en un mundo súper digital entonces entran debates súper padres y tenemos invitados entonces o sea es el mismo concepto el mismo concepto que era nada más que lo tengo que explicar porque ahora soy yo exacto no sé si no lo habían entendido exacto pero va muy bien va muy bien vamos ahí con buenos números la semana pasada hicimos muy buenos números y pues de eso se trata de dar resultados claro es que Maca está en la parodia también imita Maca a Denise Maca a Denise igual me dice si no estoy porque luego le digo a ver imítame a Denise ¿no? me dice si no estoy caracterizada no me sale es como una magia el maquillaje ¿cómo no? yo no puedo en la parodia nos pasaba también que no traías el personaje al cien al cien al cien y te ponían la caracterización iba dando forma y entonces ibas viendo y empezabas a sacar cosas y empezabas a jugar era como un 60% el maquillaje para que nosotros pudiéramos inspirarnos es magia de verdad es magia lo que pasa con el maquillaje yo admiro muchísimo a ustedes los actores la verdad pues que no se pierda el teatro porque es nuestro recinto de verdad perdón que sea tan insistente no yo soy de esas perdón ya está en la gaceta oficial publicado es impuesto quítale Claudia a ver bueno los diputados más bien ¿no? Claudia ¿qué? los diputados quítenlo Claudia de la asamblea oye Claudia como cosa tuya sí así como cosa tuya diría oye ¿qué onda Claudia? pues quien tenga que ser me dijo el platanito y hará es muy importante para nosotros ya lo dije pero ojalá y los jóvenes se acerquen al teatro cada vez lo es más difícil ¿tus hijos están actuando? sí mi hija Gala ya hizo varios pininos con Juan Osorio en la novela y y Luca él es baterista le gusta más la música qué padre y bueno pues traen ahí la onda pero pues ya con experiencia los quiero llevar bien ¿no? o sea me hubiera gustado tener a alguien que me dijera por dónde ¿no? para que no comentan los mismos errores de eso se trata ¿no? entonces no decir es la hija de la torre o no es el hijo de la torre sino que se forjen y que hagan una carrera independiente ojalá lo pueda lograr porque es complicado pero tienen talento mucho talento no lo diría así y los consejos del papá que es bien importante no pues claro mis hijos como que no no les gusta eso a Diego ya le está empezando a gustar mucho la magia y lo tengo en clases particulares de magia Camila es muy chistosa pero no sé si se va a dedicar a la comedia mija pero Diego es es futbolista ama el fútbol nada que ver pero pues lo que quieran hacer pero aparte son otras generaciones fíjate hablando de los hijos yo me acuerdo cuando yo llegaba yo tengo 48 años yo me acuerdo cuando llegaba a mi casa tenía que saludar a mi mamá de besos decir ya llegué y así como entre ya llegué y me olían a ver si no olía alcohol y a cigarro los chavos están gruesos en la otra mi hija va llegando a la casa tambaleándose y nosotros así esperándola pasa y ni nos pela se mete a su cuarto agarra el celular y desde ya llegué y tiene 9 años la niña o sea no es posible la regañé la regañé y estoy con uno de 16 no la verdad pero está grueso eran otros no ya hablando en serio eran otros mi papá se manchaba esto se manchaba las manos con lodo y aceite fíjate y entonces llegaba a la casa 3, 4 de la mañana y mi mamá le decía ¿por qué llegaste a esta hora? y él le decía es que mi amor ve como vengo se me descompuso el coche y mi mamá se lo creía o sea fíjate y no teníamos coche pero se lo creía sí tenemos coche pero no con aceite ahí sí están buenos ¿cómo ha cambiado? no creo que te vuelves más aprensivo ahora somos más aprensivos ¿los papás? sí muy aprensivos ¿verdad que está cañado? pero es por la situación que estás viviendo también por la situación pero también por la situación en la que vivimos yo me acuerdo que salía de la casa y le hablaba a mi mamá cuando llegaba ya llegué a la casa de Juanito y no le hablaba hasta que llegaba a la casa sí, no, ahorita cuando llegues me hablas cuando sales me hablas cuando sí y mándame foto la ubicación la ubicación enviar ubicación pero es porque andamos la tecnología no, no, no lo del mándame foto le dije mándame foto le digo a mi hijo me mandó el pack le digo a mi hijo mándame foto pero me mandó hemos llegado a la conclusión en este programa que el tamaño importa pero no 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 de largo sino de ancho ay caray ¿en qué momento llegamos? todas las mujeres de aquí qué bueno que por fin lo entienden o sea aunque lo tengas como lata de atún chiquito pero gordito imagínate así chiquito y gordito no, no exageres pero así delgadito como tu dedito de ahí para la otra sácate dos ¿qué tamaño es bueno? así que digas no, no, no distruyen no, no sé ahora sí que cada quien bueno puedo hacer una pregunta pero me contestas yo te he contestado todo lo que me has preguntado sinceramente a ver Mancera calza grande ¿cómo chingos voy a saber yo eso? ay ¿a poco tú crees que anduve con Mancera? ¡no! ¿a poco? güey ya no le ven de beber este payaso o fue chisme o fue chisme digo no sé es chiste que siempre digo mi novio Mancera pero no y aparte y ahora ya es exnovio si ya no es nadie bueno el padre Jesús buen tipo pues sí pero ya no es nadie dice ahora me gusta lo que se llama Adrián le veo futuro bueno el padre te veo futuro el padre Jesús don Chucho no ¿cómo crees güey? yo ¿qué preguntas hacen? a ver les voy a hacer una pregunta a ustedes hombres pero honestamente dígame ¿sus penes tienen nombres? ay espero que no qué mamada es perdón perdón no así que le diga hola ¿cómo estás Juanito? y así no ok no en la intimidad no 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 ay qué rico penea sí qué rico penea pues no yo no te voy a decir lo que dice mi esposa entonces sí le pones nombre por respeto a mi esposa el nombre no o sea por respeto a mi esposa no te voy a decir lo que dice no ella no tú que le digas no se llama así se llama tampoco te voy a decir pero le dices de una manera o sea le hablas a cómo ya me confundí ¿cómo se llama? no lo voy a poner igual ¿eh? a tu pene a tu pene es que mi alcalde yo digo yo digo vamos a tapar esos hoyos el alcalde ¿por qué el alcalde? porque va a tapar el alcalde el alcalde ahí está el alcalde ya quedó va la posteridad señores todos los que le quieran llamar alcalde ya saben qué es por eso el alcalde ¿por qué el alcalde? porque tapa hoyos el tapa hoyos no si hay que ponerle no yo no sé este nombre ¿cómo se llama? Jesús sí y mi vieja siempre me dice es que siempre me traes con el Jesús en la boca látano látano o el baby shark el cátano envinado este el tiburón baby shark imagínate no, salgo así imagínate ya sabes la canción imagínense la escena ¿de cuál? baby shark pero pero vas a ser honesta y vas a decir si se entiende imagínate la escena llegando así con toalla así chiquita saliendo yo del baño dios no mames coco levi y de repente me quito la toalla y mi vieja se acostó y yo baby shark baby shark luego la agarro de las orejas y mamá shark y luego ya perrín ya te chispas y ya huele a pescadilla oye a ver ahí viene el padre Jesús ya me di cuenta ahora eso es como un timidón no tú no cuentas así tu vida privada pues no voy a sacar temas que no debo de sacar yo sí hijo el pobre de mi mujer por eso no lo dejame ir a tu programa sí no pero por qué quieres hablar de la vida privada a mí sí me no qué quieres saber de mi vida sexual no 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 pero yo te pregunté cómo le llamas a tu lo que tengo que decir a tu tiburoncito cómo le llamo es que nunca le he puesto alcalde ya le he puesto bueno el alcalde ya es un buen nombre hay de alcaldesa alcaldes ¿no? está Benito Bodoque Benito Bodoque ¿el gordito cuál sería? el de The Most no este no les pones cabrón ¿cómo crees? yo sí si hablo con él si platicamos lo motivas cuando tiene vida propia le digo quieto tranquilo o sea tratamos de ser una sola cabeza pensante está complicado llegar a un acuerdo pero normal sí está complicado sí está complicado pero se llegan acuerdos acuerdos en los que estamos trabajando es que a mí siempre me gusta platicar historias porque hay unas que son como para hacer un sketch con todo lo que ha pasado con mi mujer teníamos cuando pues eso es un stand-up ¿no? así como anécdotas no pero en un stand-up imagínate Camila mi hija chiquita recién nacida de días entonces la dormíamos en la cama pero mi vieja es re caliente entonces ni la cuarentena no llegamos ni a los quince días y ahí estábamos pero imagínate puedes quedar embarazada rapidísimo entonces no 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 me dice chispate 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 ¿sabes qué? chispate ¿qué es que te salga? sí chispate chispas no me venden los mecánicos en el taller chispate chispate me chispo ¿dónde cayeron? y ella se realizaba el ombligo a ver si no estaban los niños y Camila su carita así le cayó así todo a la nena por dios ¿es en serio? sí wey ¿por qué cuentas eso cabrón? sí ¿por qué cuentas eso? le van a hacer buena a tu hija ¿por qué pasó? tienes razón no cuentes esas cosas no fue al niño dios de mi vida no es en serio ¿verdad? yo creo que no es en serio seguramente no mi papá yo voy a platicar porque ya llevo tres maldito alcohol mi papá le pegaba a mi mamá cuando éramos chavitos ¿sí? no, sí y entonces le hablaba mi papá el cabrón mi papá le hablaba a mi mamá y nosotros le escuchamos y le decía pero mi papá cuando se enojó se calentaba así prendido y le hablaba estoy caliente estoy caliente yo no tengo que meter una chinga y mi mamá con miedo le decía pero bajito para que no escucháramos que le iba a golpear y él te voy a meter una chinga de aquellas duerme a los niños y mi mamá con miedo le contestaba con mucho miedo llegaba mi papá y nosotros nos hacíamos pero ni nos dormíamos y mi hijo digo mi hermanito el más chiquito y entonces y entró mi papá dormiste a los niños y mi mamá desviste te voy a meter una chinga y le empezaba a golpear adelante y mi mamá nada más aguantaba los gritos nada más le hacía y nosotros y nosotros está pegando y está pegando y mi mamá para que no le pegara más fuerte le decía te gusta y mi mamá y luego le quería dar croquetas porque le decía ahora te voy a dar de perrito yo creo que le daba croquetas yo creo que le daba croquetas de perrito y la asfixiaba con las croquetas porque nada más se veía o le metía un calcetín y le decía trámatelo y como estaba y toda la ropa sucia le decía ahora todos los calcetines de todos los hermanos te los voy a aumentar en la cara y mi mamá yo creo que se llenaba de calcetines se ríen de cosas que para mí son tristes ya ¿ya acabó? no la madre y a los nueve meses me hacía otro hermanito nuestro siguiente programa el pájaro loco al terminar partidos políticos que bárbaro que bárbaro no porque no es aquel programa que había bueno voy a contar una fresa no 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 una cereza ahí va la cereza y de repente que se la coge un plato ay si no metiéndole groserialo pero ya acabó y era un chaplin que te la dejaba caer en el show es broma como creen no una vez estaba en su show de verdad estaba en su show y yo me paré al baño y me fui y de repente él no contaba con mi astucia de que yo oí que dijo cuando regreses Aras vamos a hacer no sé qué chingar vamos a hacer todos que no sé qué y salgo por la puerta ya te oí cabrón perdón no sé qué qué querías hacer conmigo cabrón cuando regreses le aplaudimos el aplauso significa Aras chinga y si Aras le hace así quiere decir y soy puto porque así lo hago en el show entonces la gente la gente se va al baño cuando regresa le aplaudo y todo el público le hace así y yo lo caché fui el único que lo ha cachado a platanito a platanito ándale cabrón ay pues ya no voy a contar chistes no güey qué bueno qué bueno no me sé también groseros no en serio me sé no güey qué bárbaro me sé groseros güey aquí en el programa no lo puedo contar pero me sé unos que dices la gente está pidiendo groseros sí el nuevo ya está ganado 500 ¿quién? Mario Valdés Toño de Valdés para que cuentes Mario Valdés para que cuentes cobra el hijo de el hijo del loco Valdés ah Mario Valdés no eh gente Mario Valdés se pintó de para que cuentes el chiste para que cuentes le dicen cobra cobra ¿a quién le dicen cobra? a él a Mario Valdés ¿a ti dicen dragón? sí a mí me dicen dragón ¿sí sabían que le dicen el dragón? ¿por? no pues me dicen dragón es mi indicativo al gobierno desde hace 12 años dragón dragón de hecho en la publicidad cuando te lanzaste decía dragón ¿cómo sabes tú del alcalde? porque vive allá en Cochimadares es mi alcalde oye ¿y tu hermano sigue actuando? sí mi hermano está en una obra de teatro homenajeando a Mauricio Garcés se llama Suertudotas y va a estar en el Insurgentes me lo va a dejar calientito porque cuando entre su otro hermano está bueno ¿cuándo entras tú? yo entro en octubre ah o sea ya mero nos avisas para avisar claro que sí invitadísima y ya anda padrísimo tu hermano si fue a mi programa ya con su niño sí sí qué bueno él sí es conocedor estoy conmigo también tu hermano tipazo también ¿y qué? ¿les pagas el avión? yo no paga reviel paga reviel sí les pagan 100 dólares el minuto ¿a quiénes? a las personas que van a mi programa a que nos entrevisten puta invítame cabrón y me quedo me quedo toda la hora te vamos a pagar avión hotel y 100 dolaritos por minuto ¿a poco? eso paga mi programa por eso están en chapter 11 güey sí sí ¿a poco pagas a los invitados? así se maneja la televisión allá en los ángeles bueno estrella TV y los actores van encantados imagínate yo más de 4.500 invitados grandes invitados que he tenido también muchos con platanitos ya estuvo uy Carmen Electra ¿se acuerdan de Guardiares de la Bahía? estuvo ya en mi programa Carmen Electra ¿y esa cuánto le pagaste 100 dólares? ¿sabes qué? que a los que viven allá no les pagan entonces no todos los actores de Hollywood van a hacer promoción no a ellos no a los que vienen de México bueno a los que van de de México a Los Ángeles son a los que les pagan ok ¿y hay programas más largos o más cortos? el programa dura al aire el programa dura 20 minutos al aire habla como antes duraba casi la hora ahorita dura 42 minutos por toda la comercialización que tiene pues multiplica 42 por 100 oye están buenos 4200 4200 dolaritos son 8800 no porque no estás todo el programa ah no si no me llevas todo el programa tú llevas 3 horas aquí es lo que te digo ya no estás haciendo negocio sonaba atractivo o sea sonaba atractivo ya no porque aquí te cuentan los minutos que te switchan entonces si te switchan 30 segundos van acumulando ah si a ti si que 4000 ya estás cuando hay que ir chin chin 10 minutos por 10 minutos ah por 10 minutos mira no yo me quedo todo el tiempo que quieras pero a mi me pagas los 4200 cerrado oye Adela habla con tu manager primero exacto alcalde pero a ver quedaron 4000 dólares 100 dólares por minuto dura 45 minutos no pero no son unos 45 ya va a lo mejor va a estar 10 nada más con 10 minutos con que estén de la mecha de noche con platanito para mi oye y el hotel y el avión y todo y el alcalde puede acompañar por favor señoras se los dije cuando llegué y checo que no así empecé así empecé el programa si o no ahí está se les dijo se les dijo no 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 ahí está bueno ya nos tenemos que ir ya se acabó el programa se acabaron los 4000 baros y ya nos tenemos que ir mira aquí lo que está pasando que bien que bien no bueno a ver entonces a ti te vemos en el show yo estoy en Estrella TV todos los días bueno a partir de septiembre empieza la nueva temporada en Los Ángeles California y toda la unión la unión americana estoy en el foro Viena los fines de semana normalmente te digo trato de estar mínimo una vez cada fin de semana los sombreros estoy como como Hats by Banana y a partir de septiembre el nuevo show Platanito Heavy Tour con este look rockeron ándale y vas a hablar de los quemados y de todo mira te voy a decir algo honestamente de los quemados no Adela ese chiste lo tuve que retirar completamente porque si lo vuelvo a contar sería ahora sí una burla y sería un reto y una ofensa pero vas a hablar vas a ser como siempre así sí siempre lo hice pero con miedo hoy voy sin miedo y decir este soy yo y pues soy como y no me parezco a nadie y a ti te vemos todos los días en la televisión los martes ahorita los martes nada más y en de generación los martes porque mira los martes exacto ni te cases ni te martes el martes es un día cabalístico no el martes estoy a las 10 de la noche por unicable en de generaciones y cuando termine le pasamos a la estrella muchísimo tiempo para pasarle a las estrellas después de la mosca y todo este rollo ya empieza Simón y se avientan ahí dos horitas de comedia bastante agradables en de generaciones hablamos de todo pero en Simón dice de verdad estamos construyendo un nuevo público están los estudios está saliendo que estamos nuevamente llamando a la banda a la televisión no hay apagados hay bastantes encendidos tú sabes que después de las 11 empiezan los apagados y tenemos muy buen rating gracias al público que ha recibido Simón con tanto cariño es nuestra segunda temporada y gracias Adela gracias por permitirme estar aquí al contrario yo los admiro mucho gracias que gusto aquí te vemos luego en la en la jefatura de gobierno compadre me vas a ayudar claro les gusta para jefe de